hola mi gente un gusto poder saludarte en esta ocasión te voy a mostrar este error que me están mandando la l 375 y mientras enciende voy a mi máquina porque quiero mostrarte lo desde el principio entonces miras al momento de encender aparentemente está encendiendo perfectamente bien hace todo su recorrido de inicio y después se me iluminan los leds naranjas y queda parpadeando ok y vamos a esperar a que se active mira acá en la máquina ya tengo el error ahora me voy a el equipo propiedades de impresora selecciono con un clip y se habilita ese cuadrito de diálogo lo que voy a hacer es enviar una prueba y mira el equipo está trabajando perfectamente bien pero mira ese error code 10 y ese error pues es así lo identifico muy bien porque yo soy el que repara más impresoras en todo el stop el error está en el escándalo lo que voy a hacer es verificar las conexiones y una vez que ya lo tenga ahorita te muestro la solución que ya va a quedar solucionado efectivamente estaba dañado mira las conexiones lo que hice fue cortarle queda un poco más pequeño sí pero ahorita te voy a mostrar te conectado y esperemos que quede la solución la solución así de rápido hice la solución esto como el cable me permitía cortarle pues eso hice y lo volví a conectar y vamos a ver que encienda de nuevo para que veamos si se solucionó esta falla o no entonces recuerda el código es 0 10 o código 10 no recuerdo bien pero esa sería la solución ya para que este equipo quede caminando perfectamente bien esperamos un segundito y mira está 375 su error en el escáner espero te guste este vídeo y si no te has suscrito por favor regalarnos un like y suscríbete saludos